A 10 soles, quienes quieran apoyar esta movida que estamos volviendo a ser, nos pueden apoyar con 10 soles, el CD original puede ser del año 95. Alguien me quiere agarrar una uña, alguien tiene una uña, talbaquista, para ella alguien tiene una uña de guitarra, por favor. Una moneda. Y muchachos están invitados a reaccionarse a la mierda porque para eso han pagado. Así que... ¡Aquí es depresiva! Muchas gracias a ese camarón militar. Muchas gracias a la mujer que nunca fue, nunca pudo ser, pero siempre seguirá siendo, muchachos. Gracias a la mujer. ¡Gracias! 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 El concierto es la voz y la mente, la música inmoral que acaba de tocar y nosotros, gracias por todo esta onda y bueno, esto debe de continuar siempre, ¿no? Porque el rojo de la red siempre está ahí. Para las fiestas patrias estamos en Cineguía, podemos estar tocando ahí tres días. El concierto es un campamento, no si no vayamos, pero venga, cuando tengamos el evento listo se nos vamos a pasar. El 17 de junio estamos tocando la actitud franética English Pub, vamos a tocar el hilo completo, gracias. Vamos a ver este tema, que fue nuestro primer tema, el año 90, gracias a la gente en Arros Pub que he visto, gente más allá también, de gente de Condor Rock, no te sea mosca. ¡Fiebre! ¿Estamos nueva? ¿Estamos nueva? No nos escuchó en su momento, bueno, aquí estábamos, ¿no? Esta es la nube de Tula XXX. ¡Caba! ¡Caba! ¡Dieto! ¡Caba! No se olviden que pueden encontrar todos los temas de la actitud franética de YouTube. La actitud franética ahí pueden encontrar todos los temas. ¡Caba! ¡Caba! ¡Mierda! ¡Caba! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!